No podemos saber si es verdad que en algún lado está No podemos saber si es verdad que en algún lado está Solo el amor que tú me das y me ayudará Aplausos, tu imagen se va y se nos da por él Fijaste en ti, no fui a cantar, hermosa y sensual Corazón y Dios dan un lugar Ese mundo continuo casi real No podemos saber si es verdad que en algún lado está No podemos saber si es verdad que en algún lado está Solo el amor que tú me das y me ayudará Gracias a ti, Xavonia ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bien! ¡Ah, bien valenado! ¡Oh, para! Según lo que yo tengo en el tetrómetro esta canción esta canción yo no tengo el celular porque yo quiero para que vean los ridículos que somos los ridículos que somos y que son porque ahora ustedes cuando empiece esta canción van a decir yo no voy a filmar y después no voy a subir a las redes sociales para que ustedes se vean una boluna y una mirada y tenía razón así que vamos a empezar a cantar esta canción no y no, tal vez esta canción vienen a mí los recuerdos de la iglesia quiero tener una chance más y es porque siento aún en mis labios y en mis labios y de tu piel en tu cuerpo y en tu corazón es porque estoy sintiendo muy profundo dentro de mí y todavía está para vos todo mí en tu corazón y en tu corazón Ha pasado mucho tiempo en la separación Ha caído mucho miedo sobre la dilución